Es la cita obligada de las familias reales y miembros de la aristocracia desde su primera edición en 1913. Hoy el Festival de Flores de Chelsea en Londres atrae a todo tipo de público y este año que cumple un siglo las entradas como suele suceder están agotadas. El número de expositores desde sus comienzos se duplicó y hoy congrega a más de 160.000 amantes de las flores de todo el mundo. Ya no es el espectáculo de flores más grande del Reino Unido ni del mundo, pero sigue siendo el más prestigioso y es replicado en todo el mundo. La moda, los tiempos y los estilos han cambiado y también la forma de cuidar las plantas. La jardinería ha cambiado muchísimo en 100 años. Es el hobby de mucha gente común, ya no es algo exclusivo de la aristocracia en sus grandes casas de campo. Otra cosa que cambió es el clima. Jack tiene 19 años y es el paisajista más joven del festival. Creo que el cambio climático es un gran desafío para la jardinería. Hay que estar atentos a las sequías y a las inundaciones. Todo se volverá más extremo. La edición de este año refleja este cambio de los tiempos. Como un contraste con los colores y la belleza, este jardín inhóspito nos hace tomar conciencia sobre las plagas y enfermedades de los árboles. Y por primera vez en la historia del festival, se les ha permitido la entrada a los enanos de jardín. Algunos de ellos, como estos, son subastados para ayudar a que los jardineros jóvenes continúen practicando esta actividad, una de las preferidas de los británicos.